Huele y entonces la gente no sabe cuando hay un escape de gas y por eso pasan estas cosas. ¿Eso es cierto o es un mito? Bueno, definitivamente y precisamente es lo que iba a explicar. El olor del gas, o sea, el gas no trae olor y se le, digamos que inyecta a nivel industrial, precisamente por un tema de seguridad. En pruebas que yo he hecho, lo que se llaman pruebas organolépticas de la percepción del olor, no ha habido demostración de que en ningún caso haya faltado. Es posible que a lo mejor le estén echando menos cantidad, pero de verdad dudo que realmente esa sea la causa. La causa es que no estamos haciendo bien las instalaciones, que no estamos haciendo bien el manejo, la manipulación de los cilindros o de las bombonas de gas, que pueden estar deterioradas. Y comúnmente, de hecho fíjense que muchas veces la gente dice, explotó una bombona de gas. Casi nunca es la bombona lo que explota. Casi siempre lo que ocurre es que hay una fuga de gas, por algo no fue percibida a tiempo y ya consigue una fuente de ignición, como una chispa, una electricidad estática, a una superficie caliente, algo por el estilo, y ocurre el fenómeno llamado deflagración, que quizás es oportuno también explicar... ¿Tú estás deflagrada, Mariela? Bueno, depende. Bueno, cuando cuesta la caragota. Ajá. Bueno, pero... No, no, estábamos hablando de otra cosa. Aquí está. Y se divertirán. ¿Viste? Ajá. Se lo puse bombita. Bueno. Entonces ocurre deflagración, que es que estalla algo alrededor, no necesariamente la bombona, sino el punto de la tubería donde esté. El gas, la fuga del gas. O sea, el gas va a fugar, va a estar en el espacio, y genera esa deflagración. ¿Qué es una deflagración? Es un tipo de explosión. Ok. Existen dos tipos de explosiones, detonaciones y deflagraciones. Las detonaciones son por artefactos explosivos, por materiales explosivos. En cambio, la deflagración es por productos que, como el gas, la gasolina, técnicamente lo que ocurre es que la velocidad expansiva es más lenta que la velocidad del sonido. Ok. A diferencia de las detonaciones. En ese caso, la expansión de la onda es supersónica. O sea, dependiendo de la cantidad de gas que se fugue, será la explosión. Del producto. Del producto. Será mayor la explosión y el daño. Será deflagración o detonación, que es el tipo de explosión. Claro, claro. Y en el caso de lo que está ocurriendo, tú hablas de falta de pericia en la instalación y también el estado de las bombonas influye. Están viejísimas. Definitivamente. Pero, ¿de quién es la culpa entonces? Porque las empresas no deberían sacar de rotación ciertas bombonas que ya cumplieron su vida útil. Votarlas, o sea, eliminarlas. Deberían sacarlas, de hecho, cada cinco años. No, hacen unas parrilleras increíbles. ¿Tú has visto los tipos que hacen unas parrilleras con las bombonas de gas? Son increíbles. No, las reciclan increíbles. Hacen unas cosas maravillosas con ellas. de hecho, cada cinco años se debería realizar algo que se llama prueba hidrostática, pero cuando está deteriorada, en efecto, debería ser sacada, digamos que de circulación. Pero uno también puede responsablemente decir, bueno, voy a hacer la inversión de comprar una bombona nueva. Yo sé que es una inversión, pero ¿cuánto cuesta? Ahora, pero la bombona después se la llevan, ¿cómo es el...? Porque mucha gente también puede ser que compre la bombona y la instala la misma persona. Ese es parte del problema, que de hecho la instalación muchas veces es una manguera. No es por parte del servicio de gas, de la gente que está capacitada. Debería ser una contrativa. No vale, pero son mangueras de cobre, eso es normal, eso es como hierro, pero con cobre. Te pegas el A con el B y listo. Se agarra un poquitico de tape. ¿No tienes tape? ¿No tienes...? ¿Cómo se llama? ¿Teflon? No importa. Le pones una hemopla. María León se nos procede. Uno ha visto más de uno. Yo he visto instalaciones de gas con bolsita plástica, claro que sí. Así es. Oye, qué lamentable, porque además pones en riesgo a tu familia. Entonces, ¿qué hacer? Porque esto da mucho miedo. También pasó, creo que hace un año, más o menos, o dos, no sé exactamente la fecha, que era una trabajadora de Senos Ayuda, de Bolivia Bocaranda, que, bueno, la familia falleció por un escape de gas que no percibieron y hasta la mascota falleció. Bueno, de verdad que yo desconozco técnicamente lo que ocurrió allí, pero yo creo que no fue una fuga de gas, sino que posiblemente lo que ocurrió es que había quizás un calentador a gas. Ajá, eso. Y los calentadores a gas generan un producto que se llama monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tampoco huele, ni hay nadie que le inyecte el olor y es sumamente tóxico. El monóxido de carbono tiene 200 veces más afinidad a la hemoglobina, a los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, que al oxígeno. Sí, sí, sí. Y con la particularidad que la gente se queda muerta sin darse cuenta, se va quedando como dormida, por eso lo llaman la muerte dulce. Entonces, ¿cómo chequear los aparatos que puedan liberar monóxido de carbono? Ya nos dijiste que... Tener un canario. Hay que comenzar por tener un canario que es el primero que se muere. ¿Por ejemplo de las bombonas? No, pero ¿sabes qué es verdad? Tú tienes un canario en tu casa y los tenían en las minas. De carbón tienen... Por eso se utiliza la expresión canario de la mina. Es el primero que se muere. O sea, el canario es súper, súper sensible al anillo carbónico, a los gases. O sea, si se desmayó el canario... Se desmayó el canario, llámalo bombero que vengan a revisar todo. Claro que sí. Sí, de hecho, como tú bien dices antes, se utilizaban como detectores de gases en las minas. Ay, pero qué cruel. Bueno, pero así era... Pero es dulce, se mueve aquí. Hace aquí que... Y se va. Es verdad. Yo crecí viendo piolín. Para mí los canarios son sagrados. Sabes que piolín es el malo de la comiquita, ¿no? No, no lo amo. Después terminan viendo el patrón del mal porque es que me cae bien el malo. Pero continuamos. Entonces, ¿qué tipo de detector habría que tener? Existen detectores que pueden detectar simultáneamente tanto gas, fugas de gas de cocina, gas doméstico, como hemos hablado, o monóxido de carbono. Obviamente, todo es una inversión, es un costo. Pero esto es más que todo el tema de la instalación. O sea, si vamos a poner un calentador a gas, digamos que la parte del escape, ese tubo que está arriba, tiene que quedar afuera de la edificación. No puede quedar adentro. Pero generalmente está adentro. Bueno, por un tema de seguridad, para que no se lleven el calentador, etcétera. Pero parece ductos. Que tú bañándote y que mira. Y de repente, ¿para qué pasa con el agua? Y el calentador ya no está. Y se lo llevaron. Va el motorizado con ese calentador. O la bombona pasa lo mismo, que la gente lo mete en su casa por un tema de seguridad. Y la bombona debería estar afuera. Corriendo por la topita. Mira mi calentador. Entonces, ver el estado de las bombonas. Que dices que si están oxidadas por debajo, como la mayoría. O sea, ¿qué tanto grado de oxidación pueden tener o no pueden tener nada de oxidación? Bueno, esto... Si están en Chichiriché, la costa, la bombona tiene tres semanas y ya está oxidada por debajo. Está carcomida. Porque el salito no puede. por eso es que para las zonas de mar o zonas costeras, recomiendan las que llaman plásticas. En realidad no son plásticas, son de aluminio recubierto en fibra. Y esas también las venden a nivel comercial. O además que es más ligera, resiste mucho más a la corrosión. Pero fíjate que puede parecer empírico lo que te voy a decir. Desde el punto de vista de la corrosión. Empírico. Puede parecer empírico. Sí, porque tú estás empírico. Yo también... Estamos hablando de piolín. Los períricos van... Empírico, empírico. Ay, Dios mío. Lo que es la base de sustentación, ese aro que tiene soldado puede tener cierta corrosión. Pero lo importante es que el tanque como tal, o sea, la base del tanque, como tú decías, al revisarlo por debajo, no esté oxidada esa parte. Pero yo puedo comprar una bombona, pero ¿quién me la llena? Porque además que te las van cambiando constantemente. Bueno, por eso que ahora uno ve que las bombonas generalmente la gente le pone bien grande en marcador o en pintura su nombre. Y están pendientes que no se la cambien. O sea, que te devuelvan la bombona que tú llevaste. Eso también es importante. Ah, ok, ok. Que se la lleven y te la traen. Claro, claro, para el llenado. Bueno. Ok, bueno, interesante. Compre su canario. ¿Dónde pueden seguir al cuerpo de bomberos al que tú perteneces? Estamos en las redes sociales como arroba bomberos UCB también en la página web y por supuesto nuestro número de teléfono 0212-605-2222. Anota que tú te vienes quedando en un techo una cosa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con los mejores años de Joaquina. De una vez. Sonidos que te...